Hola amigos, estamos aquí en Miami River en Over the Top Marine, aquí en la 27, vamos a conocer un dealer de lanchas, de motores y de todo lo que usted se puede imaginar relacionado al mundo marino, así que acompáñenme a descubrir esta espectacular tienda. Adelante, pase usted señor, siempre tenemos que dar la prioridad, porque ustedes son nuestros ojos a través de una acción que jamás para, por eso nos llamamos acción continua, así que bueno, vamos a buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas, buenas, vean ustedes amigos, todas las cosas que usted puede conseguir para su bote, pero bueno, siempre detrás de un proyecto, detrás de una marca como esta, hay una cabeza que es la que guía todo y se llama Rafael Arredondo y ese es el primo mío, así que yo se los voy a presentar, Estaba apostando que me cayera, ¿verdad? No, no, mírame esta, mírame esta lancha, mírame esta lancha, esto está espectacular, ah Felipe, esto es lo que nos hace falta a nosotros, salir a navegar, pero bueno, hay que llamar, van a conocer al primo Rafa, que es el que nos va a sacar pronto al agua. Primo. Primo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rafa? Este es orgullosamente mi primo, el de las mafias de las lanchas y de los motores y todo lo relacionado a un bote, usted lo busca a él. No sé si tanto mafia, mafia, pero ahí vamos, trabajando. Mira, cuéntame Rafa, ven acá, cuéntame, este, mira, de la primera vez que yo vine a esta, he visto de verdad que, bueno, primero, está full, veo que tienes de todo. Sí, tenemos de todo un poco, pero tenemos motores que están llegando, bueno, disculpa de suerte un poquito porque tenemos los motores que han ido llegando por acá, los Suzuki, que son los motores que más se están vendiendo ahorita en el mercado. Ah, pero espérate, la primera vez que yo vine tenías en un pedestal de lo más lindo y ahora? Bueno, todavía tenemos los pedestales, sino que no da tiempo de montarlos en los pedestales antes de montar los botes de los clientes. Qué nota, eso me gusta. Bueno, estamos de verdad moviendo bastante mercancía en los motores cuatro tiempos. Y esto por la seguridad, no? Para que no... Sí, ellos vienen así de Suzuki para el transporte, no? Acuérdate que ellos vienen desde California y después llegan al punto de distribución hasta en Atlanta y se lo dan a todos los otros concesionarios para que se lo den a sus clientes. Muchacho, estás vendiendo porque antes tenías uno y si acaso. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y esto está ya todo prácticamente vendido. Faltan 15 o 16 y estos están todos vendidos esperando para ser instalados en los barcos, lo que nosotros llamamos un repower, no? Ajá. Nosotros ofrecemos el servicio completo del repower que es la venta del motor, la venta de lo que es el rigging kit, que eso es lo que es la propela, el mando, los cables y todos los tacómetros, ok? Suzuki en este momento sacó unos tacómetros digitales que son como pequeñas pantallitas de Apple. Ajá, ajá. Y bueno, nosotros además el repower, además de eso, tiene que ver con la instalación. Ajá. Nosotros instalamos todo acá y ya se lo damos al cliente listo para que lo pongan en el agua y naveguen, más nada. Una vez que nosotros montamos los motores, salimos con los clientes al agua para probar las lanchas y asegurar que ellos están ya, se acostumbren a su nuevo motor y a sus nuevos, a sus nuevos tacómetros y toda la tecnología nueva que implica el motor, no? Ven acá, cuéntame esto que es, porque esto, no sé si es una tal de surf, pero esta sí la había visto, pero esta nunca la había visto. Bueno, esta es la que te estaba comentando la otra vez, primo, mira, esto es una modalidad de paddle, standboard paddles, ok? Es una modalidad relativamente nueva, mucha gente lo está usando para hacer ejercicio, tú te montas en la tabla como una tabla de surf, pero usas este remo y te vas remando por el intercostal, ok? Agarra el remo para que veas cómo se mueve, este, livianito, son de fibra de carbón. Guau, sí, 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 sí. Y esto más que todo ahorita es una modalidad que se está usando muchísimo en yoga también y para ejercitarte, no? Ahora, me llamó la atención este, Rafa. Sí, entonces estos amigos, la compañía se llama Bote Paddleboards, estos amigos sacaron una nueva tecnología que nadie lo tiene ahorita en el mercado, es que hicieron la misma tabla, pero te dan la opción de ponerle un motor aquí atrás de hasta 9 caballos de fuerza. Ah, mira, mira, ese es el espacio, no? Este es el espacio donde ve el motor y el motor se usa como un tealer handle, ok? Entonces tú vas parado acá, te agarras de tu mango acá y vas manejando tu paddleboard tipo un bote también. Como puedes ver en este modelo integraron, como en todos los otros modelos, accesorios extras que son esta barra que tú lo usas para poner las cañas de pescar, si quieres pescar o trolear, tú lo pones acá y estás navegando y troleando. Ahora, Rafa, lo más importante, si yo vengo para acá y yo quiero comprarme un bote, y bueno, mi crédito realmente no es así que tú digas muy bueno, que necesito yo, por ejemplo, mira, a mí me gustó esta, apostante, no? Esto es lo que vean, que es acción continua, donde la cámara nunca se detiene, amigos, ven acá, me puedo montar, no? Claro que sí. A ver, no vaya a ser que se caiga el bote, después nos toca hacer como dos años de programa para pagar el bote. El que lo tumba lo compra. Ah, el que lo tumba lo compra. Ok, a mí me gusta este bote. Que fíjate. Y mi crédito no está muy bueno, ¿cómo me ayudan ustedes? Ok, miren, nosotros tenemos diferentes bancos para todo tipo de créditos, no? Ajá. Para comprar lo que es un barco, se necesita un poquito de crédito establecido, porque es un objeto de lujo, no es una necesidad, no? Este, pero siempre hay bancos que están listos para darte una aprobación de crédito. Estos barcos se financian hasta 20 años, ¿ok? Wow. ¿Por qué tan largo? Porque la gente tiene un pensar que las lanchas son inacequibles, que son muy caras, que las mensualidades no las pueden pagar. Pero la realidad es que a 20 años se diluye el pago y tú vas a estar pagando alrededor de 200 o 250 dólares al mes en una lancha de estas, ¿no? Lo bueno de estos préstamos es que no tienen prepenalidad de pago. Si tú la quieres pagar antes de tiempo, tú lo pagas antes de tiempo por lo que debes en ese momento. O sea, los intereses no se acumulan hasta el final del préstamo, ¿no? Ahora, tanto lanchas, ustedes ven, veo que tienen lanchas nuevas como usadas. Es correcto. Nosotros somos un concesionario ahorita, déjame enseñarte un poquito. Nosotros somos un concesionario que parece, es como un concesionario de carros, ¿ok? Nosotros vendemos partes, servicios, lanchas nuevas y lanchas usadas. Aquí es donde tenemos las lanchas usadas de nosotros y algunas lanchas nuevas que son más de 25 pies. Wow. ¿Ok? Aquí nos especializamos en todo tipo de barcos. La última vez que yo vine, créanme lo mío, tenía como 5 botes. Bueno, sí. Después él dice, ¿por qué me dice el muchacho de la mafia los botes? Bueno, seguimos creciendo, eso es lo importante, ¿no? Y tenemos una gran variedad de botes para todo tipo de usuario, ¿no? O de capitán o lo que quieran. En este momento tenemos por lo menos este bote. Ajá. Que es un 26 pies. ¿Lo estamos afeitando? Este lo estamos ahorita puliendo. Nosotros hacemos de todo, hacemos detailing completo, hacemos pulitura, hacemos lo que es el anti-falling paint, que es el bottom paint, para que no se te pegan los caracoles abajo de las lanchas. Sí, correcto. Que es un problema que ocurre mucho aquí en Florida, porque la gente tiene las lanchas en el agua, ¿no? Ajá. Tenemos botes como estos, que son jet boats, que son botes grandes de 25 o 26 pies, pero no tienen propela. Claro. Son una propulsión de chorro, igual que un jet ski, ¿ok? Sí, sí, sí. Que es muy bueno también para cuando tienes familia, no tienes de problema, no, que voy a perder el motor, cuidado con los niños. ¿Todos estos botes que tienes aquí, primo, son usados? Sí, todos estos botes son usados, ¿ok? Muchos de estos botes están a la venta y otros botes son de clientes que están esperando que nosotros les montemos sus motores, como es el ejemplo de este bote que está acá. Ok. Tenemos a nuestro amigo... ¿Tienen servicio de taller también? Sí, claro, claro. Tenemos un servicio completo de taller con mecánicos certificados. Bueno, los respondimos con el que me presenta el mecánico. Claro que sí. Las manos, ¿cómo es que le dicen ustedes? Las manos de hierro, aquí tenemos las manos de hierro. Nuestro amigo Miguel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Mucho gusto. Bueno, Rafa, mira, quiero despedirme. Vente, vamos a despedirnos allá adentro, amigo, porque de verdad que primero... El calor. Me da mucho orgullo. Gracias, Vale. Que has crecido muchísimo. Muchas gracias. Y tienes poco tiempo prácticamente que te mudaste. Sí, nosotros nos mudamos a esta nueva localidad en noviembre, ¿ok? Pero tenemos abierto ya alrededor de cuatro años. Wow. Y bueno. Bueno, y creciendo. Primo, un orgullo que sea familia mía. Gracias a verte, primo. Amigos, ya lo sabes. Si quieres algo relacionado con botes, no dudes. Están los teléfonos. Chao. La salsa de Barolo es una reducción de vino que le regamos y esta salsa toma seis horas realizarla. Ya entiendo porque tarda seis horas. Guau, amigos, por favor, si vienen tienen que pedir este plato. Forever Kids, un daycare donde a través del arte y los juegos, con instrucciones en español y en inglés, aprenden dos idiomas simultáneamente. Yo como padre, yo como padre, estoy contento que mi hija no olvide sus raíces latinas. Forever Kids, el daycare de Pembroke Pines.